Será fe que yo encontré una voz de ternura que me llena de placer, cuando la oigo hablar con ella me enamoré, porque nunca la conocí sueño en su querer, y en sus brazos quiero dormir escucho cada día la radio, seguro que la vuelvo a oír por el cielo busco mi estrella, a la luna quiero subir voy desde el lado, por estas calles esperando encontrar a esa voz de ángel que quiero amar, donde andará voy desde el lado, mi deseo no me deja descansar porque despierto y no me pongo a llorar yo seguiré desde el lado y sin amor será fe que yo encontré una voz de ternura que me llena de placer, cuando la oigo hablar con ella me enamoré, porque nunca la conocí sueño en su querer, y en sus brazos quiero dormir escucho cada día la radio, seguro que la vuelvo a oír por el cielo busco mi estrella, a la luna quiero subir voy desde el lado, por estas calles esperando encontrar a esa voz de ángel que quiero amar, donde andará voy desde el lado, mi deseo no me deja descansar porque despierto y no me pongo a llorar yo seguiré desde el lado y sin amor de arriba, mi deseo no me deja descansar por el cielo brian francisco ni de arriba, ni de arriba cari si no me deja descansar toda una vez que Campino te sale sobre todo y me deja descansar no me deja descansar Gracias por ver el video.